Buenísima noche, ¿cómo estás? ¿Ya escuchó por acá a nuestro amigo? Claro, pero sí, ya está participando la luna. ¿Oí? ¿De luna? ¿Qué es lo que está participando de la luna? ¿De la luna? A ver si se oye tu pedacito. ¿Hola? ¿Bueno, bueno? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, es que me da una mujer que desea. No, 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 es que usted se oye una mujer que da una mujer que da una mujer que da una mujer que da una mujer. Ah, ok, 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 dice por la... Es el afrozo, pero no, no, es que nosotros hicimos la publicación que dice a la luz de la luna nos acompaña de... Nos acompañamos de brillo de un gran talento. Sí, así es, pero pues cualquiera. de los temas que Lucy se nos va a dedicar por acá, Jonathan acá le va a decir nuestro amigo, muchas gracias y gracias a su comida para toda la familia que está en la vida un abrazo muchas gracias ¡Gracias! 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 ¿Te ayudas, mami? ¿Dónde está? Ah, serio, mi compa este es lo que le hacía este... ya quedó ahí ¿y la otra patina está, mami? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gran pregunta? ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 ¡Gracias! ¡Cuando es accidente no vamos a ir a verlo! ¡Echale 50 pesos! ¡Echale el bate! ¡50 pesos! ¡Por 50 pesos! Sonría porque va a salir en la tele ¡¿Va a salir en la tele?! ¡Sí! ¡Por 50! ¡Va a salir en la tele! ¡Todo por la curroja! ¡Todo por la curroja! ¡Todo por la curroja! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Va a salir en la tele! ¡20! ¡30! ¡40! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Gracias! ¡Más lejos de la playa! ¡Paris, barrio! ¡Y diversión! ¡Con permiso! ¡Muchas gracias! El más grande ídolo es un orgullo que sea de Huamuchi, Sinaloa, de la región de Nébora, siempre donde quiera que ando, siempre que me preguntan de dónde eres, digo yo, soy de la tierra. El más grande ídolo es un orgullo que sea de Huamuchi, Sinaloa, de la región de Nébora, Barrio de San Juan de Dios, Barrio de las Cuatro Esquinas, donde correteó la loba a toditas las catrinas. Barrio de San Juan de Dios, Barrio de las Cuatro Esquinas, donde correteó la loba a toditas las catrinas. Te dije, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía, se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Barrio de San Juan de Dios, Barrio de las Cuatro Esquinas, donde correteó la loba a toditas las catrinas. y un feliz año nuevo también por ahí para todos los que me siguen a través del Facebook, YouTube, muchas gracias plebes y compañera Taniguera de parte de su servidor, del grupo de la compañía, aquí andamos a Millón plebes desde el Nuevo Altanto a Cinaloa viernes que se lo pasen de lo mejor, un abrazo primero